hola bienvenidos una vez más a resultos con mariana aquí tenemos otro vídeo con el ejercicio que me llegó vía facebook en donde tenemos un sistema de ecuaciones un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones un poco extrañas con muchas variables x y escrita más de una vez largas con cuadrados entonces vamos a ver cómo podemos simplificar cómo podemos expresar de una forma más sencilla cada una de las dos ecuaciones y lo que nos piden es resolver tanto gráfica como analíticamente este sistema de ecuaciones qué quiere decir eso encontrar el o los valores de x e y o sea las coordenadas de los puntos que hacen que satisfacen cumplen estas dos ecuaciones este sistema de ecuaciones o sea vamos a ver en qué punto se intersectan se cortan esas dos curvas y esas van a ser las soluciones siempre las soluciones son los puntos de intersección de cualquier fórmula de cualquier función lo que no sabemos es esta fórmula si son fórmulas ecuaciones de rectas parábolas y hipérbolas elipses para círculos no sabemos entonces por eso vamos a tratar de simplificarlo y llegar a una forma más sencilla y poder detectar qué patrón sigue y la última parte del vídeo por eso les recomiendo que se queden hasta el final les voy a enseñar a cómo graficar estas funciones el ejercicio también como decía en el enunciado también pide hacer un estudio de función de las funciones eso por un tema de practicidad para que el vídeo no sea muy largo se los voy a hacer en un vídeo separado pero durante este vídeo se los voy a linkear en esta parte superior o también se los voy a poner allí en la parte de comentarios para que después vean les recomiendo que vean ese otro vídeo para que aprendan y dominen bien cómo hacer un análisis de función bueno entonces arranquemos como dijimos lo que tenemos que tratar de hacer es de tratar de simplificar esas dos ecuaciones entonces tomamos la primera que no sabemos si es una recta una un círculo o qué es entonces lo que vamos a hacer primero es desarrollar este cuadrado este es el cuadrado de un binomio que en el canal hay muchísimos vídeos donde les enseño cómo hacerlo es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado y como acá hay un menos y este es positivo me va a quedar más 2 por el primero por el segundo y en este lado escribo lo mismo entonces siempre lo que vamos a hacer es tratar de dejarla y sola que en este caso es negativo todo esto lo vuelvo a copiar 1 al cuadrado es 1 menos 2 por 1 es 2x y este menos 1 pasa acá sumando entonces acá me queda x cuadrado más vamos a poner directamente ordenarlo menos 2x y 1 más 1 más 2 y esto es menos y pero a mí me interesa tener el y positivo entonces si cambio el signo de acá cambio todos los signos de acá el x cuadrado es positivo pasa a ser negativo el 2x es negativo pasa a ser positivo y por último el 2 positivo pasa a ser negativo negativo entonces miren qué sencillo quedó esto se lo puede expresar como y igual menos x al cuadrado más 2x menos 2 muy bien de la misma manera vamos a trabajar con la segunda ecuación tengo 3 y más 4 igual un tercio de x más 2 y más 1 ni se me ocurre así viéndolo rapidito que qué tipo de curva va a ser esa qué tipo de función entonces qué hago lo mismo trato de dejar la isola de este lado y todo lo demás para allá entonces este término y este término que tiene ni los agrupo de este lado el 3 y lo dejo igual porque no lo moví de lugar el 2 y que es positivo lo traigo a la parte izquierda del signo igual entonces pasa a ser negativo el 1 tercio no lo muevo lo dejo igual el más 1 no lo muevo queda tal cual y el 4 que es positivo pasa acá restando menos 4 3 y menos 2 y me queda una y un tercio de x y 1 menos 4 me queda menos 3 entonces ahí me queda la segunda ecuación ahora una vez que tengo las dos ecuaciones escritas de una manera más sencilla más simplificada más cómoda para trabajar qué hago miren tengo que detectar qué tipo de curva va a ser cada una la primera ecuación es una ecuación cuadrática porque porque la máxima potencia de la x es un cuadrado entonces y la x está a la 1 entonces determino que esto es una ecuación de una parábola en cambio la segunda ecuación ambos ambas variables x y son lineales a la 1 entonces va a ser una recta entonces ahora el paso siguiente va a ser encontrar la solución del sistema de ecuaciones entonces ¿cómo hacemos para encontrar la solución? una forma un tip que les di en el otro vídeo se los vuelvo a dar aquí es el siguiente cuando ustedes tienen una curva ya sea parábola, hipérbola, elipse, círculo, lo que sea y la otra es una recta lo que les recomiendo hacer siempre es reemplazar el valor, la fórmula, la ecuación de la recta en donde dice y en la otra ¿por qué? porque encontrar la solución del problema o las soluciones es encontrar los puntos de intersección como les dije al principio y los puntos de intersección donde se cortan es porque los x y los y son iguales por eso hacemos este reemplazo ya que y es igual a esto bueno lo reemplazo a y es eso entonces vamos a hacer eso tomo la ecuación de la parábola menos x cuadrado más 2x menos 2 y aquí voy a reemplazar la ecuación de la recta en lugar de y entonces voy a poner un tercio de x menos 3 y esta parte la escribo igual menos x cuadrado más 2x menos 2 de alguna manera lo que estoy haciendo aquí igualando las dos ecuaciones o sea viendo donde las dos ecuaciones se cortan son iguales entonces acá ¿qué hago? paso todo para un lado cosa que me quede aquí un cero entonces pongo x cuadrado más 2x menos 2 este menos un perdón más un tercio pasa restando menos un tercio de x y el menos 3 pasa sumando entonces aquí me va a quedar término cuadrático hay uno solo menos x cuadrado término lineal tengo este y este o sea 2 menos un tercio esto es lo mismo que decir si acá tengo un 1 6 sobre 3 menos un tercio o sea 5 tercios entonces positivo 5 tercios de x y la parte independiente es menos 2 más 3 me queda más 1 entonces ahí ¿qué hago? acá me quedó una cuadrática siempre en la cuadrática como en este caso traten de que les quede aquí positivo puede quedar negativo también pero con positivo es más fácil sobre todo si hay un 1 entonces ¿qué hago? cambio el signo de todo pongo x al cuadrado menos 5 tercios de x menos 1 y entonces ahí me quedó una cuadrática como resuelvo como encuentro la solución de esa cuadrática los dos valores de x que satisfacen que me dé cero esta cuadrática a través de la fórmula de la resolvente o la llamada fórmula de Bhaskara entonces ¿cuál es esa? x12 es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a hay distintos métodos para encontrar esa solución esos dos x que satisfacen esto pero la que más práctica más usada no sé si más práctica pero la que sirve siempre en todos los casos y nunca falla es esta entonces antes de usar esa fórmula detectemos cuánto vale a cuánto vale b y cuánto vale c recordemos que a, b, c son los coeficientes de cada uno de los términos este, este y este aquí en el a no hay nada pero ojo no es que hay un cero como muchos se equivocan si hay un no hay nada escrito así es porque hay un 1 se los digo porque más de una vez me comentan ese error el b es el coeficiente del término lineal menos 5 tercios y el c es el coeficiente independiente menos 1 entonces detectado cuáles son los coeficientes a, b, c lo reemplazo acá entonces digo bueno menos b o sea menos 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 5 tercios más menos acá menos 5 tercios al cuadrado menos 4 por el a que es 1 por el c que es menos 1 sobre 2 por a que es 1 perdón menos menos me queda 5 tercios más menos la raíz de esto al cuadrado menos al cuadrado es positivo 5 al cuadrado es 25 3 al cuadrado es 9 y menos por menos más 4 por 1 por 1 es más 4 y acá sobre 2 entonces aquí sigo haciendo las cuentitas 5 tercios más menos la raíz de aquí el 4 es como si tuviese un 1 pero si yo le quiero poner un 9 aquí le pongo 36 entonces hago 36 más 25 6 y 1 es 11 me queda 61 la raíz de 61 novenos sobre 2 ahora déjenme usar la calculadora para decirles cuánto vale la raíz de 61 abajo va a ser un 3 seguro porque la raíz de 9 es 3 y la raíz de 61 les da vamos a dejarlo así y miren aquí yo ya tengo los valores resultados esperen aquí ustedes lo calculan sobre 2 entonces miren una vez que ustedes tienen los tres numeritos que en este caso es 5 tercios 61 la raíz de 61 sobre 3 y 2 ahí en este método de la resolvente se abren los dos caminos uno va a ser el de 5 tercios más raíz de 61 sobre 3 sobre 2 y eso les va a dar 2.135 y el x2 va a ser 5 tercios menos raíz de 61 sobre 3 sobre 2 y eso les va a dar menos 0.468 ¿va? entonces ahí ya detecté cuáles son las dos raíces y qué son esas dos raíces son los dos valores de x las coordenadas x de los dos puntos intersecciones entonces ahora cada uno de estos lo voy a reemplazar en la recta vamos a ponerlo así en la recta y igual un tercio de x menos 3 hacen las cuentas y les va a arrojar el y correspondiente en el caso del x1 les va a dar menos 2.29 y en el caso del x2 les va a dar el y2 menos 3.156 si quieren lo redondean pero bueno yo tomé estos decimales por lo tanto ¿cuál es la conclusión? la conclusión va a ser que el punto a que es el x1 que sería 2.135 punto coma menos 2.29 y el punto b que es el x2 que es menos 0.468 punto coma el y2 menos 3.156 ambos puntos a y b van a ser los puntos intersección de ambas curvas de ambas funciones entonces van a ser las dos soluciones ¿sí? entonces y ahí termina la parte el análisis analítico valga la redundancia de para hallar la solución de este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas a continuación les voy a mostrar cómo hacemos el análisis gráfico de esto ¿sí? en un mismo gráfico vamos a intersectar vamos a dibujar ambas curvas la parábola y la recta y vamos a verificar efectivamente que los puntos de intersección van a ser estos dos entonces ahí vamos y aquí como en el otro video vamos a trabajar un poquito con este aplicativo de GeoGebra para verificar gráficamente que las soluciones halladas analíticamente fueron correctas entonces la primera ecuación era menos y menos 1 igual paréntesis x menos 1 cierro el paréntesis al cuadrado ahí está se acuerdan que nos daban raíces complejas como lo vimos en el otro video y ahora escribimos la segunda ecuación que corresponde a una recta que es 3i más 4 igual un tercio un tercio lo escribo así 1 dividido 3 avanzo para salir de la fracción x más 2i más 2i y ahí ahí está entonces salgamos de esta parte que ahora ya no la necesitamos y aquí está vemos como las dos funciones se están cortando en estos dos puntos vamos a ver las coordenadas de este punto me pongo ahí y es eso ¿no? que redondeando es lo que nos había dado a nosotros y el otro es este también es el resultado que habíamos encontrado nosotros entonces esos dos puntos donde se intersectan se coinciden ambas curvas ambas funciones son los puntos solución por lo tanto este sistema tiene dos soluciones y ahí vieron ahí verificaron que los puntos de intersección son efectivamente a y b estos dos que habíamos determinado analíticamente bueno les recuerdo entonces que el ejercicio también pide un estudio de función de la función cuadrática de esta parábola en este caso que por temas de practicidad lo voy a hacer en un video separado que los invito a verlos porque es muy muy interesante así dominan y detectan como es un estudio de función entonces bueno me resta de pedirles que si les sirvió este video le den un me gusta y si todavía no se han suscrito al canal les pido un clic al botoncito de suscribirse que es gratis y así me ayudan a que el canal crezca los espero en un próximo video chau 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 ¡Gracias!